¡Ja, ja! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ja, ja, ja! Por fin tengo oportunidad de conocer a los héroes más grandes de la ciudad. Vamos, eso te toca a ti, Lau. ¿Y quién demonios eres tú? Puedes llamarme el Mr. Pachazo, mi querida hermana, y blablabla, para ser sincero, la habéis armado bueno. Estamos dispuestos a hacer una oferta muy generosa con tal de detener la insensatez. Pensadlo bien, somos los grandes pachazos. Yo creo que no, ¿eh? No. Te lo prendo fuego. Palitas. Por la ventana, al agua, patos. Qué casualidad, cae agua justo ahí. Ya. Mira, ya verás ahora, una mano. Va a salir una mano. Un fotograma, dos, tres fotogramas. Y eso ya te indica que ha salido del agua. Efectivamente. La fase del... Carguedro. Vamos a ver, el carguero, cómo... El bidón ese siempre te mata. Ya, te voy a darle un poco para que explote con ellos. Pero no avances, que si no, luego sale mucha jorte, ¿eh? Así, estás conforme. Así. Cuidado. Tú, ¿qué te has puesto la música? Si es que avanzas, si avanzas tú. ¿La música retro o no? No, la... La buena. Es que buena música es. Es medio dubstep, relajado, tío. Me va a explotar. Vamos, dale. Eso es como... ¿Cómo pelean con las manos en los bolsillos? Que son muy duros, tío. Son chulos esa gente, ya lo sabes. Mira, ese hace tres patadas seguidas. Ten cuidado. Mira, pero le ha reventado el bidón. Va, ahora me ha dado. Se ha vengado de mí. Están muy morenos estos. Ya. ¡Qué buena! Está dado bien. Me cojo la manzana. Tú no disfrutas el dubstep, ¿o no? Mira, mira, esos... Eso le gustan a Dani. Bueno, a ver. Los sacan cuchillitos. Seguro. A veces van ahí... Con el cuchillo y te los comes enteros. Dani sufre con esos dos. A ver. ¡Hala! ¡Qué buena! ¡Hala! ¿Pero quién ha roto el bidón ese? Seguro que ha sido tú. Yo he sido. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Espera! Mira, una estrellita. La música es mejor. No puedo escuchar la música por separado. Me tendré que buscar la banda sonora. ¿Por qué no me dejes escucharla, tío? Tanto golpe. Ah, interrumpido. Está dado bien, eh. Ya. Te digo antes también. ¡Petad a los de la espalda! O sea, estoy dando yo a uno, ¿ves? ¿Ves? Carlos, ¿cómo no te va a dar? Mira, mira. ¿Quién está ahí? ¡Ese! ¡Tres, el idioma que hay ahí! Está muy grande, eh. ¡Salta! Vamos, Big Ben se llama. Big Pachazo se llama este. Mira, cómo mola la música, tío. Cómo se acelera esto. Estamos en el año 95. Sonido hat transfer. Dani, aporta algo, Dani. Me va a matar. Estoy aquí matando titanes. Está diestro y siniestro. No me queda vida. Qué mala suerte. Yo también estoy igual. Me ha cogido una manzanilla. Coge, coge la tubería esa. El palo. Me van a dar. Me han matado la vida entera. Cago en la madre. ¿El CPVC esta tubería o qué crees? No sé. Bah. Qué mal. Que aquí hay mucha gente, tú. Pues ya te he salvado un poquito. Chao, pero ya llevo menos vida que tú. Pues te voy delante, si quieres. Si no te vas a enojar. ¿Dónde está el palo ese que te han tirado? Si es que no me dejas tirar patada. Vete a tu delante. Vamos. Halcia. Kevin. No, 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 es que Kevin de estos aquí. Vete. Vete. Vete era el productor, tío. Vete, había uno. El de Force of Gravity, joder. Que iba con el pelo así, en plan emo. Mira, a mí sí que no me queda vida ahora mismo. Ponte delante, que te maten ya. Quiero sobrevivir. Mira, uno detrás. Te he salvado. Te he salvado. Como no hagas buena tarea ahí tú, yo no sé qué va a pasar aquí con esto. Fua, aquí. Ahora yo solo, con todos estos. Claro es, con todos los Kevins ahí. Que te vacilan. ¿Y sé cómo se llama? Dilan. Dilan. Dilan era el de esa sensación de vivir aquel, tío. Mira, aquí hay algo. Una manzana, vida escogida. Qué fuerte has tenido. Mira, hay un pollo, ahora. Ahora sale un pollo. Encima vida extra. No, en 4.000 puntos. Todavía te queda mucho para la vida. Mira, mira. Esa te va a dar bien para el pelo. Pero si les da lo suyo también, ¿no? Le gustaba a Dani esa. Sí. Cuando pasas la pantalla. Mira cómo se llamaban esos, García. Son muchos. Solo salen de estos. Son muchos lados. Vete a por la tía, que es la que tienes que matar. Esos de Jalé, es total. Es Jalé ahí. Pero voy poco a poco. Aquí hay una manzanita, creo. Sí que lo vas a conseguir, sí. Vete a por ella. Mira, aquí hay un instrumento de tortura. Mira, hay un jamón. Es que el pollo, tío. Es un pollo, un jamón. Yo veo un pollo. Es un pollo, sí. Qué buen combo. También podría ser un croissant de esos que se comía aquí, ¿no? Un bocadillo. Pero le dura mucho. No es que echa mucho humo durante mucho tiempo. No se enfría. Vamos. Sí que te la vas a pasar. Ya te queda poco lao. Está andando bien ahora. Cómete el jamón, ya. Vamos, vamos, vamos. Ya está. Qué bien lo has hecho, ¿eh? Te ha gustado la técnica. Has estado ahí, ahí. Estaba todo preparado. Sí. Toma. Superdaño, ¿eh? Ya lo consigues. Vida es 3.000. Ya lo consigues. No sé, a vosotros también están haciendo japanita. Y ahora, la escena que sale le gustaba a Dani. A ver, ¿cuál? Ahora, cuando empiece, la siguiente. Mira, mira, qué bonificaciones. A mí nada, seguro que una D o algo malo. Poco mal D, ¿ves? Bueno, pero hay ahí. Poco a poco. Venga, a ver, siguiente partida. Ya podemos. Ya podemos jugar, que es lo importante. Eso es cierto. Me pone que está esperándote. Mira, mira. A ver, a ver, que sale aquí. Ahí está, ahí está. Eso sí que ha dominado. Pero dolería más si fuéramos a chocar. Tiene un barco la tía, ¿o qué? ¿Es suyo? Es suyo. Poca intro. Se la han currado poco esta vez, en esta intro, ¿eh? Casualidad pinclada. Ya. Pero si ya se ha acabado con ella, ¿cómo es que sigue ahí? Digo yo. Poco a poco, Dalau. Mira, punkis. Estas son tías ochenteras, estas, ¿no? Van a hacer gimnasia ahí. No, porque la falta de las mallas. Pau, me estás dando palpelotú mucho aquí. ¿Cómo se hacía esto? La manzana. Dejante de manzanitas. Me voy a por los otros estos, que son más fáciles. Los morenos estos de Cuba. Bueno, yo he matado a Diamond, ya. A ver. Pues a ver, es cuando salga Goni. Diamond, Rubí y Hades. Aquí se les puede tirar abajo. Al precipicio, ¿no lo ves? Sí, sí, sí. Esto yo lo he hecho yo en solitario, pero un poco... Recuerdo que menos gente, no sé. Dalau, has puesto un nivel muy difícil, ¿no? Hasta la ha puesto en manía, creo. El moreno esto. Mira, qué bien, pa' abajo. Ala, afuera. Va, me ha dado. Va, que le van a... Dame un pollo de esos. Me van a matar. Mira, a ver, Dalau, dame un pollo. ¿Ves? Ya me han dado. Qué bien. O sea, ¿cómo que qué bien? Estamos empatados. Ya, te alegras porque me hacen a mí también. A ver, porque te has liado a avanzar ahí. Pues normal. ¿Cómo no te van a matar? Ahora ha salto el pollo, ¿ves? A buenas horas. Va a dejar pa' después. Mira, me han matado ya. Cógele el pollo, que ya no estoy. Me he caído. Oh, mal, mal. Voy a ver cómo no llego al pollo. No vas a llegar, no vas a llegar. No vas a llegar. No vas a llegar. ¿Ves? No llego. Qué mal. Ahora que a ver. Otra, vamos, otra. Pero, ¿con ayuda? ¿Con una vida o no? Tú verás, si quieres poner una vida o no Sin ayuda Venga, sin ayuda, pues hala Empecemos Tiene que pasarlo así Venga, caramba ¿Pero esto lo dice la chica o no? Claro Entonces tienes que ir por el bocetía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estabas hablando tú? ¿Dónde la tía o lo que yo? ¿Qué queramos? Que fija, Dani, algo El muelle dejo, vamos a ver ¿Qué quieres que te diga? Caramba, qué caramba A ver Vamos, ven aquí a ayudarme Que estoy aquí con las tías Ya verás, que me los matan 50 veces Aquí las tías están La Rubín Igual sí Ya me están andando Una vida toda Ya te han matado Qué malos somos A mí no me han matado Hay que tirarlas ahí Para el precipicio Ya, ya lo veo Venga, vamos para allá entonces Claro, pero me dicen No avances, no avances Ya no avanzo Ya me han matado Vamos, ya he perdido la partida Yo Me han matado varias veces La verdad Pero bueno ¿El Titanfall ese Es uno contra uno O cómo va el online? No, no El online hay No sé cuántos Yo creo que Unos seis O así Por el vato Más o menos Pero Eran peleas de roboces ¿No? Bueno Puedes ir a pie O en robot Como dices tú Es que yo jugué mucho Yo jugué hace mucho Al uno Yo al uno no he jugado Yo he jugado a este Lo que es Es muy rápido Es muy rápido Muy Muy poco caótico Para mí Pero espera un poco Para cogerle Ya lo sé Pero es que luego Sabes lo que pasa Que luego me quedo Sin vida totalmente Y mira Me han tirado Ya está Ya por él Ya verás Ahora como no puedo Ya por él Y me matan Ya verás Vamos Que te estoy ayudando Pero si estoy con cinco Tío Es ahí Te estoy ayudando No sé cuánto Te estás tú Pero vamos Yo cinco A mi lado Lanzándote ahí Estaba lanzándole El bate Espera Ya me la manzana La manzana para ti Las caras Y las Y las Cuidado Cuidado Y ha sido culpa mía Claro Efectivamente Te va a tirar otra vez No Porque ya Le he tirado yo Al precipicio Hola Que me van a matar ya Ya estoy fuera de onda Ya estoy fuera de onda Que desastre ¿A quién pollo habrá? Mira a ver Mira un arcade ahí Aquí seguro que si me sale un taser Puedo hacer lo mismo Sí Ya lo veo Vamos a ver Mira los del cuchillito Cuchillitos Te van a dar Tantado ¿Qué opinión tiene daño De los del cuchillito? Son muy mala gente Mira mira Es que ya no tengo vida Ya está Te va El G-Signal ese G-Mobile Fuera Bueno ¿Qué más? A ver ¿Echamos otra Un corto de vez Y A ver